Si unimos la escultura, la arquitectura, la moda y la tradición japonesa del origami al arte de doblar papel, el resultado es esta colección de Eva Soto, o así luce en la pasarela y así ha sido el proceso de elaboración más que artesanales. Lleva alrededor de 300 piezas que generan el volumen y la textura de la pieza, como cosidas entre sí, generando el volumen. La falda es una pieza única, un patronaje muy minucioso y con la delicadeza de los dedos doblando el tejido, consigo estos volúmenes. Leire Valiente busca en cambio sacar a la luz lo que la mujer es por dentro, su parte más instintiva, eso sí, de una mujer arriesgada y valiente. A mí este vestido me encanta por lo obvio, porque es muy fuerte, es muy rompedor si gira a la mesa, no te importa. Tienes la espalda al aire, representa un poco como el monstruo este que hemos querido representar.